se habla mucho hoy de hispanidad de su idea de su historia de su legado pero a día de hoy habría que redefinir hoy cuál es el sentido, el concepto, la idea y la esencia de la hispanidad la hispanidad metafísicamente hablando filosófica, teológica, antropológica, cultural, hoy, a día de hoy y para eso tenemos necesariamente que recurrir a los clásicos de este pensamiento uno de ellos es Ramiro de Metu, ya hemos desarrollado en programas anteriores que nos decía Ramiro de Metu de lo que es la hispanidad y también tenemos a Manuel García Morente Manuel García Morente escribió este libro que es maravilloso Idea de la hispanidad no está reditado que yo sepa pero está en libro viejo, en libro de ocasión, en libro de segunda mano a un precio que no corresponde a su valía o sea que yo les recomiendo que lo tengan, que lo busquen, que lo compren y que lo lean porque define de una manera esencial la idea que se proyecta al día de hoy de lo que es la hispanidad y la necesidad por tanto de recuperar recuperar el concepto, la idea, la esencia, el pensamiento y su aplicación por tanto a la sociedad de hoy para precisamente regenerarla para regenerar nuestro mundo hispanista nuestro mundo antropológico regenerar desde un punto de vista de los valores es esencial tenemos leído por un compañero algunos párrafos, algunos textos de este libro y vamos a comentarlos hoy vamos a dedicar este programa a este pensador que ahora digo quién fue para que observen quién era este señor Manuel García Morente nació el 22 de abril de 1886 en Madrid es decir nació en el siglo XIX y falleció en 1942 fue sacerdote, filósofo, teólogo, hispanista y traductor español pero fue sacerdote tras su conversión su padre era anticlonical volteriano es decir, seguidor de Voltaire y sin embargo su madre era una ferviente católica ahí había una especie de desconexión entre padre y madre tuvo una educación con alta formación intelectual y se licenció en letras en la Universidad de Burdeos y en España se integró en la institución libre de la enseñanza que como ustedes saben es una institución clausista de signo masónico por tanto pero importante como fundamento de un enfoque determinado de idea nueva de la educación y gracias a la cual viajó a Alemania becado por la Junta de Ampliación de Estudios otra institución ligada al clausismo y allí se inició en la filosofía de los neocantianos en 1912 obtuvo la cátedra de ética en la Universidad de Madrid y a partir de entonces se dedicó a la docencia fue nombrado decano de la Facultad de Letras de Filosofía y Letras tras el inicio de la guerra civil fue destituido de sus cargos en la Universidad Central se trasladó a París y bueno en París escuchó un fragmento del oratorio de la infancia de Cristo de Héctor Berlioz y experimentó una profunda vivencia de transformación interior que le llevó a la sacerdocia luego marchó en el enero de 1937 a Argentina y fue profesor allí de la Universidad de Tucumán volvió más tarde en el 38 a España para iniciar su formación como seminarista en Pontevedo y siendo admitido en el Seminario de Madrid recibió la orden sacramental de presbítero en 1940 fue miembro de la Real Academia de Ciencias, Progueses y Políticas y tradujo las cinco primeras cuestiones de la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino definió muy claramente lo que es la hispanidad vamos a ver estos textos que nos ha leído para que lo digamos un compañero La hispanidad no es la lengua las naciones hispánicas no son hispánicas porque hablan la lengua española sino al revés hablan la lengua española porque son hispánicas La hispanidad es anterior y más profunda que la lengua que las costumbres que las instituciones que la tradición y que la historia misma La hispanidad es aquello por lo cual lo español es español Es la esencia de lo español y porque todos esos países tienen esa esencia en el fondo de su ser es por lo que son hispánicos y juntos constituyen la hispanidad en su sentido concreto o sea el mundo común de las naciones hispánicas Si pues tomamos la palabra hispanidad en su sentido abstracto o sea lo que hace que lo español sea español entonces esa voz designa perfectamente el objeto que la filosofía de la historia de España pretende definir y simbolizar Ese objeto en efecto como ya hemos visto no es cosa sino persona o cuasi persona no es naturaleza sino idea no es historia concreta sino el germen dinámico de toda la historia de España La cuasi persona la idea el germen dinámico de España queda en pero perfectamente designado con el nombre de hispanidad y tanto mejor cuanto que ese nombre lleva en sus entrañas verbales el mismo sentido mundial y ecuménico que caracteriza el aliento de la expansión española por el orbe La expansión española en ultramar no fue propiamente una colonización ni siquiera un esfuerzo de tipo imperialista fue ya en su origen mismo un parto el parto de una madre llena de fecundidad vital El alma española contiene en los entresijos de su más honda definición el impulso hacia afuera que la lleva a extraverterse como Don Quijote en donde la llaman y en donde no la llaman En este radical impulso expansivo de la hispanidad tiene su origen ese mundo común de las naciones hispánicas Porque España no fue a América para traerse América a España sino para sembrar hispanidad en América El movimiento de traslado a América empezando por el descubrimiento la conquista la población y terminando por la emigración actual ha sido siempre popular en España En cambio las guerras de la independencia americana fueron en España meramente oficiales Otros países han sido realmente colonizadores o imperialistas en el estricto sentido de la palabra Han querido traer así someter a su dominio político incorporar a su economía las comarcas nuevas España en cambio se ha dado a ellas Los españoles marchaban a América para vivir allá para fundar allá para crear allá otras españas que naturalmente cuando llegaron a la madurez se desprendieron del tronco añoso como la fruta madura se desprende del árbol nutricio hispanidad es en una de sus más radicales dimensiones grandeza generosa que antes prefiere hacer donación y merced que embolsar provecho y beneficio grandeza generosa fue la de España en el siglo dieciséis enviando a sus hijos al nuevo mundo a hacer cristianos y a fundar naciones no a establecer factorías de pingue comercio o bases fortificadas de prudente estrategia la historia de España atraviesa los 1500 años de su melodía en cuatro períodos sucesivos y armónicamente compenetrados los tres o cuatro primeros siglos son de preparación los ingredientes naturales con que por la voluntad de Dios va a fraguarse el tipo de hombre hispánico existen aún dispersos pero intentan ya acercarse unos a otros acomodarse y encajarse unos en otros hasta que llegue el día en que puedan fundirse en perfecta y simple unidad al calor de una llama sobrenatural cuando se inicia el periodo segundo que se extiende sobre no menos de siete siglos la idea de la hispanidad ya existe pero existe como un recién nacido débil aún breve y sucinta incierta en sí misma necesitará tiempo tesón cultivo vicisitudes victorias y derrotas para robustecerse afirmarse solidificarse por decirlo así y construirse un cuerpo propio y organizado en la nación española el tercer periodo presencia el estallido victorioso de la idea hispánica que revestida de todas sus armas provista de todos los medios acumulados durante los siete siglos de formación lanza al mundo su mensaje ecuménico y siembra sobre la tierra la semilla de su espíritu universalista dos siglos enteros de historia universal llena España con su nombre y sus hazañas que presencia atónito el orbe entero el católico francés es francés y además católico en España en cambio la religión católica constituye la razón de ser de una nacionalidad que se ha ido realizando y manifestando en el tiempo a la vez como nación y como católica no por superposición sino por identidad radical de ambas condiciones pero si el hombre hispánico se trasladó a América no para esta o aquella finalidad parcial sino para vivir la totalidad de su vida entonces es claro que hubo de llevarse consigo todo su ser toda su índole en la cual hemos visto ya que la religión desempeña una función sustantiva y define la esencia misma de lo español de aquí pues el segundo carácter el carácter religioso que ostenta la expansión de la hispanidad aquellos hombres que se fueron a América no a comerciar ni a vigilar los mares sino a vivir simple y absolutamente a vivir sentían en su vida como eje de su vida del cristianismo para ellos ser era ser cristiano para ellos vivir era vivir vida cristiana para ellos organizar una existencia colectiva era organizar un foco de cristiandad los conquistadores y pobladores españoles que iban a América a poblar iban pues a cristianizar el país jamás falta el sacerdote el religioso el misionero en los grupos españoles que desembarcan en las costas americanas los descubridores denominan invariablemente los parajes con nombres de santos donde quiera que se establecen construyen inglesias levantan monasterios y el ejército de los exploradores que se lanza sobre la selva o por la inmensa llanura no va seguido ni precedido sino acompañado siempre por el santo y valeroso misionero campeón pacífico de cristo foco ardiente de luz y de amor para las pobres almas de los indígenas desamparados España también espera y puede esperar con firme confianza en el porvenir se ha jugado su vida histórica a la buena carta se ha vinculado inquebrantablemente con cristo y cristo siempre es a la postre el que triunfa gane quien gane y para triunfar con cristo españa no necesita más que desenvolverse tranquilamente desde los senos de su más auténtica personalidad sin prisas ni demoras pero con el tesón del cristiano verdadero que lleva en su alma la fecunda paz del justo medio mundo es ya nuestro hermano de raza de sangre y de creencia mantengámonos estrechamente unidos por una parte con la iglesia de cristo y por otra parte con ese mundo común de las naciones hispánicas retoño de nuestra savia secular a la iglesia de cristo nos une la definición misma de nuestra esencia que desde hace 1500 años se afirma como servicio de cristo y de su iglesia con nuestros hermanos en américa nos une la sangre el idioma y sobre todo la religión no olvidemos que si esos hermanos de ultramar tienen allá en su lejano continente problemas distintos de los nuestros formas políticas distintas de las nuestras y para nosotros siempre respetables tienen en pero algo que por encima de todo lo diferente nos aprieta en vínculo estrechísimo la hispanidad la esencia personal del caballero cristiano la sustancia colectiva de una misma fe en el destino eterno y trascendente de las criaturas la unidad religiosa es el lado más sólido que podemos apretar entre los dispersos miembros de la hispanidad cultivémoslo con amor y con celoso empeño si algún día lograsen todas las jóvenes generaciones hispánicas de acá y de allá asirse unas a otras por las manos para iniciar juntas la ascensión de la cristiandad ecuménica a los cielos bajo la custodia de la iglesia orante y militante ese día habría se inaugurado un nuevo periodo de gloria y esplendor en la historia temporal del caballero cristiano de la iglesia de la iglesia